Música Los antiguos griegos contaban que la Vía Láctea nació de un chorro de la leche de Hera. Mira, Zeus había tenido un hijo con una mortal al que llamaron Hércules, era la esposa de Zeus, era una diosa, no era la madre de Hércules. Y Zeus lo quería mucho a este bebé, que ya de chiquito mostraba características sobrehumanas, pero no era un dios. Y quería darle características más cercanas a la de los dioses. Entonces no se le ocurrió mejor idea que llevarlo al Olimpo para que tomara un poco de leche de la teta de Hera y así volverse como un dios. Como Hera no era probable que ella no estuviera muy de acuerdo con este planteo, Zeus esperó a que estuviera dormida, lo contrabandió a Hércules al Olimpo, se lo prendió a la teta. Pero Hércules ya, cuando era chiquito, ya tenía mucha fuerza. Y cuando se prendió a la teta, Hera se despertó, se sorprendió, sacó al bebé que no era suyo de la teta y salió un chorro de leche que cruzó el cielo y formó la Vía Láctea. La leche humana es parte de lo que nos hace lo que somos, somos mamíferos. Y es lo que permitió que nuestros antepasados pudieran sobrevivir y desarrollarse. Si miramos al arte como crónica de la historia de la humanidad, vemos manifestaciones de esta función nutricia de los pechos, que son los órganos del cuerpo que ejecutan, ejercen la lactancia. Y vemos que el pecho, en su función nutricia, fue protagonista de la historia de la humanidad a lo largo de los tiempos, desde el principio de los tiempos. Vemos, por ejemplo, las venus paleolíticas, con unas tetas grandes, con aspecto de estar llenas de leche. Y vemos las imágenes de distintas culturas y distintos movimientos, por ejemplo, de las María Láctans, de la Virgen María mamandando al niño Jesús. De nuevo, mirando al arte como crónica de la historia, en algún momento percibimos un quiebre. Y lo vemos bien claro en este cuadro, de la escuela francesa, en la que se ve a Madame de Estrés, que era amante del rey Enrique IV de Francia, preparándose para recibir al rey con pechos que ya no tienen el aspecto de estar llenos de leche. Y detrás de Madame de Estrés, una nodriza amamantando al hijo de Madame de Estrés. Esto muestra la primera aparición del pecho, ya no en una función nutricia, sino en una función erótica. Y el pecho toma entonces este protagonismo que cambia, ya no es una fuente de vida y de alimento, sino que es un objeto de deseo. La lactancia se vuelve entonces algo, el amamantamiento se vuelve entonces algo que o bien busco delegar o busco reemplazar. Si podían, las mujeres contrataban una nodriza como Madame de Estrés para que amamantara a sus hijos y todavía la lactancia entonces tenía un papel en la supervivencia de ese bebé. Los que no podían contratar o no querían contratar, delegar el amamantamiento, apelaban a algunos reemplazos, que si ahora los miramos en retrospectiva nos parecen un horror. Había bebés, por ejemplo, que comían pan mojado en caldo. Otros bebés comían carne molida, bebés recién nacidos. Carne molida, aligerada con un poco de agua o de caldo para que la pudieran tragar. A otros bebés les daban cerveza y a otros les daban leche cruda de animales con el peligro que eso conlleva porque la leche cruda no era un alimento seguro y menos en esas condiciones de higiene. Y estos reemplazos fueron lo que había y la verdad es que no daban muy buenos resultados. Los bebés, había situaciones trágicas, los bebés se enfermaban y algunos se morían también. Hasta que en 1861 aparece un señor muy emprendedor, suizo, de nombre Henri Nestlé, que encuentra una manera de conservar la sobreproducción de leche de las vacas suizas. Las vacas suizas son muy eficientes porque son suizas. Y ya en el siglo XIX producían más leche que la que los suizos podían consumir hasta en queso. Entonces tenían que conservarla de alguna manera. Y a este hombre se le ocurrió deshidratar la leche e inventó la leche en polvo. Y el señor Nestlé era un innovador y dijo, ah, si yo le agrego un poquito de hidrato de carbono y un poquito de grasa, lo llamo harina láctea Nestlé y lo vendo para alimentar a los chicos. Y así fue. La harina láctea Nestlé fue el primer gran reemplazo masivo de la leche humana. La aparición de este sustituto sucedáneo de la leche humana, ya mucho más seguro que los anteriores que se habían practicado en la historia, permitió que, y sumado eso a que las mujeres se sumaron masivamente al mercado laboral después de la revolución industrial, eso hizo que la lactancia materna fuera no siendo necesariamente la manera normal de alimentar a los bebés. Y a lo largo del siglo XX lo que se volvió normal fue alimentar con fórmula. Al punto tal que la mamadera, que es lo que se usa para alimentar con fórmula, es un símbolo de bebé. Seguro que ustedes han visto stickers que muestran lugares para cambiar al bebé con una mamadera, o esos que ponemos en los autos que dice, atención, bebé a bordo, también con una mamadera. Mamadera es sinónimo de bebé. La fórmula es un producto industrial, es un derivado de la harina láctea Nestlé. La fórmula está basada en leche de vaca. La vaca es un mamífero, igual que nosotros, pero que produce leche para su cría, que tiene cuatro estómagos. Entonces, la leche de vaca es difícil de digerir para un bebé. Así que lo que hace el proceso de fabricación de la fórmula es la trata térmicamente para que sea digerible. En ese proceso pierde nutrientes, se le agrega nutrientes que perdió y algunos otros, a medida que vamos sabiendo un poco más de la leche humana, para hacerla más parecida a la leche de mamá. Y finalmente hay un proceso entonces industrial de deshidratación, homogenización, pasteurización, agregado de nutrientes, enlatado y distribución. Es un proceso industrial, es un producto industrial. Como producto industrial, consume recursos y genera residuos en todas sus etapas de elaboración. La ganadería sabemos que es una de las grandes contribuyentes a la generación de gases de efecto invernadero. Y la ganadería es la base de la industria de la fórmula. Pero no solamente esa etapa, todas las otras etapas también generan gases de efecto invernadero, residuos, y consumen además recursos. Para producir un kilo de leche de lata de fórmula, se necesitan en todo el proceso, desde la vaca hasta el final, 4.000 litros de agua. Así que la fórmula es un producto industrial. La leche materna, la leche humana, en cambio, solamente necesita de una mamá o alguien con una teta y un bebé que esté dispuesto a tomarla. No genera gases de efecto invernadero, no genera residuos, prácticamente huella de carbono cero. Si pensamos en una actividad humana sustentable, por definición, es la lactancia humana. Ahora, con lo que dije, durante el siglo XX se normalizó el uso de la fórmula. Y llegamos a hoy, siglo XXI, con una tasa de lactancia a nivel mundial de solamente el 39%. Solamente el 39% de los bebés recibe leche humana, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Leche humana exclusiva hasta los seis meses. Después de eso, la tasa es todavía mucho menor. Y si sabemos que es tan complejo, que es tan completa la leche materna, ¿por qué tenemos estas tasas de lactancia tan bajas? Bueno, uno de los motivos es porque justamente la fórmula es un gran negocio. El negocio de la fórmula mueve más plata, más dinero, que la Coca-Cola más... Perdón, que la gaseosa más famosa del mundo. O sea, fíjense, mueve más dinero que la gaseosa más famosa del mundo. O sea, el volumen... Y piensen que uno toma gaseosa toda la vida, mientras que toma fórmula solamente en un intervalo muy cortito de la vida, nada más. ¿Por qué, entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿La leche no tiene valor? ¿El tema de que no la puedo definir como producto de mercado? ¿Qué? ¿No puedo hacer publicidad? Porque obviamente, si tengo un producto que genera tanto negocio, invierto mucho en publicidad. ¿Y qué pasa con la leche humana? La leche humana no tiene esa posibilidad de tener el mismo acceso al marketing, por ejemplo. Hay algunos cálculos hechos sobre el valor de la leche humana y de hecho hay un mercado de leche. La leche hoy se vende. Hay países donde está permitido, no en el nuestro, pero en otros países sí. Un litro de leche humana se llega a pagar 90 dólares, el litro de leche humana. Ahora, eso en realidad no sé si representa todo el valor que tiene la leche. Porque, por ejemplo, la leche de una mamá de bebé prematuro es distinta de la leche de una mamá de un bebé nacido a término. Y tiene los nutrientes que el bebé prematuro necesita para terminar de desarrollarse lo que le faltó porque nació antes de tiempo. Si vos vas a buscar a tu hijo al jardín, a la guardería o a donde lo cuidan y hay un bebé que está resfriado y vos estás expuesto a ese virus, vas a empezar a generar anticuerpos que se lo vas a pasar a tu bebé a través de la leche. ¿Qué valor tiene eso? Es muy difícil darle un valor. Y ese es uno de los problemas que tenemos. La leche es, entre comillas, gratis, la leche humana, pero al mismo tiempo es valiosísima. ¿Qué pasa entonces por qué, de nuevo, la pregunta, las tasas de lactancia son tan bajas? Si tenemos un producto que sabemos que está hecho específicamente para los bebés, que tiene un montón de propiedades, que ni siquiera terminamos de saber por qué las tasas de lactancia son tan bajas. La realidad es que se ha instalado la idea de que la lactancia, el amamantamiento, es incompatible con la vida moderna. Que es muy difícil compatibilizar lo que una mujer hace fuera de su casa con amamantar a un bebé. Y es verdad. Las madres encuentran muchas barreras para poder amamantar. Por ejemplo, las licencias por maternidad que duran menos que la lactancia materna exclusiva, que dura seis meses y las licencias duran tres. También, por ejemplo, las obras sociales te pagan la fórmula si la usás, pero si amamantás no te dan ningún incentivo y en realidad les estás mejorando los números porque un bebé que se ha amamantado, en promedio los bebés amamantados se enferman menos. Entonces, ¿qué necesitan las madres para amamantar? ¿Qué necesita una madre que quiere amamantar? Definitivamente no necesita que la echen de una plaza cuando está dando la teta, como pasó hace poco en nuestro país. Tampoco necesita un sistema de salud que le diga, tu leche no sirve o no es suficiente. Porque no es verdad. La mayoría de las madres producen leche suficiente y de calidad como para amamantar a sus hijos y cuando hay dificultades, las dificultades se pueden resolver. Tampoco necesita tener que absorber toda la experiencia negativa de otras mujeres que no pudieron amamantar. A mí me pasó cuando estaba amamantando a mi hija mayor. La tuve en otro país que estaba estudiando, estábamos mi esposo y yo solos y mi mamá nos fue a ayudar. Y mientras yo estaba puérpera, con tremendas dificultades para amamantar a mi hija, mi mamá lloraba porque me veía a mí dar la teta y se ponía mal porque ella no nos había podido amamantar a nosotras tres, a mis hermanas y a mí. Las mujeres que quieren amamantar no necesitan que la publicidad las bombardee diciéndoles que tiene la leche BB3 y lo buena que es tal o cual marca. No necesita recibir información de lactancia de los fabricantes del producto que la reemplaza. Las madres que quieren amamantar necesitan apoyo. Necesitan apoyo de organizaciones como la organización a la que yo pertenezco, sí, pero también necesitan apoyo de su familia, necesitan apoyo del sistema de salud, necesitan apoyo de sus empleadores, necesitan apoyo de los jardines donde van a llevar a sus hijos a que los cuiden, necesitan apoyo de sus compañeros de trabajo, de los medios de comunicación, necesitan apoyo de todos. Hay un refrán africano que dice que se necesita una aldea para criar a un niño. Yo les digo que se necesita una aldea para amamantar a un niño. Una madre no puede amamantar en sociedad, una familia no puede amamantar en sociedad. Amamantar no es obligatorio, pero cabe hacer la reflexión de si realmente elegimos en libertad cómo alimentar a nuestros hijos. Podremos hacer motocross, habremos llegado a la luna, pero seguimos siendo mamíferos. Gracias.